Buen día para todos nuestros lectores. Estamos en www.eldiario.com.com con los mejores datos del acontecer político de la región en nuestra muy leída sección de Sabela Última. Y nos acompaña la periodista Andrea Ramírez, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Y buen día a todos nuestros lectores. Le cuento que ante la inminente renuncia de Julio César Londoño a la presidencia de esta Asamblea, quien lo reemplazaría tendría que salir de la bancada conservadora y todo parece indicar que Hugo Armando Arango y Elena Salazar son los candidatos. Esperemos entonces a ver quién asume el cargo. Y como les parece que Sabela Última supo que el John Jairo Velázquez Cárdenas va en serio a ser el próximo alcalde de Pereira por el partido de la U. Andrea, cuéntenos usted, ¿quién sería el contingante? ¿Qué le digo, Mónica? Pues se trata del director del área metropolitana centro-occidente, Juan Carlos Valencia. Tanto así que ya eligió su retiro para el mes de septiembre. Mejor dicho, se va en pleno Día de Amor y Amistad. Bueno, por ahí podría estar el eslogan del candidato, ¿no? Recuerden que todas estas informaciones las encuentran en la sección de Sabela Última en www.eldiario.com.co. No solo nos leemos, también nos vemos en el diario de los días. ¡Gracias!